En Villa Xochiténco, el alcalde Jesús Tolentino Román se reunió con docentes de la Escuela Secundaria Juan José de los Reyes El Pípila para entregar de forma simbólica la construcción de una techumbre. Celebro que estemos inaugurando la techumbre más grande, más importante, muy merecida por lo demás, por la secundaria El Pípila. Lo celebro y lo celebro mucho. Nos interesa que la gente conozca y reconozca a un gobierno que cumple, a un gobierno de hechos, a un gobierno de resultados. La infraestructura inaugurada cuenta con una superficie de 548 m2 de longitud, sistema de canales pluviales e iluminación que beneficiará a 786 alumnos. Cabe mencionar que esta obra fue financiada con recursos del Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal y tuvo una inversión de 1.8 millones de pesos. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.